Pero mira, ¿te acuerdas el día que estábamos platicando aquí en tu programa en la noche cuando estaba también estaba Pepe y ya platicábamos de Anabel Hernández y le criticábamos sobre que Anabel dice que sus fuentes, yo le decía a Pepe que la diferencia de las críticas de Anabel Hernández en el sexenio Peña Nieto al sexenio López Obrador es que cuando Anabel hablaba de sus fuentes, en el caso Peña Nieto, estábamos hablando de una corrupción contante, sonante y cometida a plena luz del día, era imposible negar que se estaban cometiendo actos de corrupción de todos los calibres en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, en los tres poderes de la unión, ejecutivo, legislativo, o sea, las evidencias estaban a la vista de todos. Anabel Hernández lo que hizo ahora fue mis fuentes y entonces yo le decía a Pepe en esta transmisión, sí, siempre he hechole sus fuentes, pero como es que muy al principio de la administración, incluso un poco antes, Anabel Hernández decía que le había buscado a López Obrador hasta el fondo y que no le había encontrado nada y de repente dice narcogobierno, pues entonces, ¿a qué está jugando? Claro, claro. Carmen Aristegui es exactamente el mismo caso, así, son copias al carbón. Qué triste. Era imposible negar los casos de corrupción en la administración Peña Nieto y en la administración Calderón, incluso porque ahí estaban, todos lo venían. Era obvio, evidente, hasta ellas periodistas de investigación tan fregonas, lo sacaron a la luz, o sea, ellas lo saben, aquí, híjole, qué triste. Dos de los cuestionamientos más fuertes en la administración de Felipe Calderón fue cuando Noronha llamó asesino en su cara a Genaro García Luna en una comparecencia cuando fue secretario de Seguridad Pública, esa fue una, y la otra fue cuando Carmen Aristegui cuestionó que si el presidente tenía un problema de alcoholismo, nosotros como mexicanos teníamos derecho a saber. Son los dos cuestionamientos en la administración Calderón más fuertes que yo recuerdo que se hicieron. Cuestionaron presunto alcoholismo de Felipe Calderón, así abiertamente, desde un programa de radio, con el alcance que tenía Carmen Aristegui desde MBS Noticias, y el de Fernández Noronha cuando llama asesino en su cara en una sesión de la Cámara de Diputados a Genaro García Luna. A Carmen en aquel momento le costó, le costó la chamba, recuerdo muy bien cómo la sacan del aire, le piden que se disculpe, y ella dice voy a dar una respuesta y la voy a dar desde el Auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico. Vieron que llegó tantísima gente que fue imposible siquiera entrar al auditorio y decidieron cambiarlas y se fueron a otro lado, no recuerdo dónde se fueron, el chiste es que... La gente marchó por apoyarlas. Y una declaración dice, no tengo por qué disculparme, porque yo no hice una afirmación, hice una pregunta, y una pregunta vale. Claro, es otra, claro. A la semana, a los 15 días, yo recuerdo, regresa Carmen, y hasta le pusieron arreglos florales en el estudio, ahí desde donde ella transmitía en MBS y la recibieron muy bien, y posteriormente, cuando ya se rompe la relación por completo, es cuando se publica el reportaje de la Casa Blanca, hecho por el equipo de investigaciones especiales de primera emisión, porque ellos fueron quienes hicieron la investigación, no la hizo Carmen, la hizo el equipo de investigaciones especiales de primera emisión con Carmen Aristegui, pero se le asocia la investigación de la Casa Blanca, porque ella era la titular del espacio noticioso. Posteriormente, se da a conocer el escándalo, hacen un señor reportaje, señora investigación, el video que todavía se puede ver en el sitio de Aristegui Online sobre la Casa Blanca de Peñanito, es uno de los mejores trabajos periodísticos probablemente que se han hecho en la historia reciente de la comunicación. O sea, de lo mejor... Totalmente de acuerdo, Ro. De lo mejor que se ha hecho. Un trabajo periodístico, por eso resulta patético ahora tan solo, o sea, la maldita comparación que están haciendo entre el trabajo periodístico de la Casa Blanca con esta del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además...